Bueno, sí, como les compartíamos, esta campaña se llama Punto Solidario y es una campaña que tiende a que todas las familias de Esquel puedan aportar algo para una familia que la está pasando mal. Por lo tanto, vamos a tener 20 lugares hasta este momento, pero se pueden seguir sumando aquel que en este momento escuche y le interese, lugares donde van a estar perfectamente identificados con el afiche que ustedes ven aquí, que tiene que tener la firma y los sellos de Cáritas. Eso sí lo vamos a aclarar para que no haya malos entendidos. En estos 20 lugares, nosotros vamos a estar recibiendo alimentos que después van a ser distribuidos en toda la jurisdicción de la prelatura. Entonces usted puede acercarse al Punto Solidario más cercano a su hogar y dejar lo que pueda. Agradecemos muchísimo a todos los comercios, clubes, instituciones que hoy ya se han sumado a esta campaña y que nos permite acercarnos a las familias así de esta manera evitando que haya movimientos. Es decir, cuando vos vas al gimnasio a hacer tu rutina, podés llevar tu paquete de polenta y dejarlo en la cajita. De hecho, hay gimnasios que se han ofrecido a colaborar con nosotros. Cuando vas a hacer una compra a un negocio del barrio, compras un paquetito más de arroz y lo dejás en la cajita. Esa es la idea. No es la idea que estén circulando gente para no ir en contra de las regulaciones vigentes.